Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo Trofeo Platino Estamos en el Trofeo Platino 110 110, ya estamos ¿Vale? Es del Star Wars The Fallen Order, ¿vale? Un juego que me ha encantado, me ha flipado Como fan de Star Wars me ha Vamos, maravillado, ¿vale? Y nada, quería de nuevo actualizar A Play 5, que era gratuito la actualización Y sacarlo también en Play 5 Ya sabéis que tengo en Play 4 también el Platino Y quería sacarlo de nuevo, así que Es que me gusta tanto el juego y ahora Se ha presentado el nuevo, que tiene una pinta Bueno, a ver, no ha salido gameplay, pero Es que yo estoy hypeado hasta Hasta la médula, ¿no? Entonces, nada, ahí tenemos la lucha con la araña No sé qué Trofeo me faltaba aquí Me parece que era rebotar Esto, las balas O no sé qué era, algún tipo De rebote de balas o algo tenía que hacer Pero en un momento dado, no sé, por eso me dan Tanto, tenía que hacer alguna cosa justo en el momento No recuerdo exactamente, pero bueno Básicamente Era remontar A ver, era O era parar la bala, o cómo era Era una cosilla de esas Ahí está No sé qué había que hacer, la verdad No recuerdo lo que había que hacer Pero aquí lo que hago es guardar Para que salgan de nuevo los enemigos ¿Vale? Y luego volver a intentarlo, ¿no? Era algo como parar la bala O que una bala pegase al otro No sé, a una movida de esas ¿No? Raras Entonces, pero bueno Aquí lo que hago es matar un poquito los enemigos Para que no me molesten demasiado ¿Vale? Y en una de estas supongo Por eso me están dando por todos lados Porque lo único que quería es eso Intentar No sé qué hacer Pero era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, bueno Un trofeo Muy, muy, muy bueno Me ha gustado mucho sacarlo De nuevo Hay trofeos Aparte de juegos También hay trofeos buenos Y trofeos malos Pero en este caso Tanto el juego como el trofeo A mí me gustó muchísimo Volver a sacarlo Ahí era Como era rebotar ese Y matarles Es que no recuerdo Es que no recuerdo O tirar Es que no sé qué estoy haciendo Vale, estoy dando vueltas ahí Pero no sé Realmente lo que estoy haciendo ¿Vale? No recuerdo ya Como digo Estos trofeos platino Los he sacado a lo largo del año Que no he subido vídeos ¿Vale? Entonces No es que haya sacado ahora Sino que a lo largo de este último año He ido guardando los vídeos Entonces ahora No me acuerdo exactamente Ah, no Era subir el nivel Para mejorar eso Sí El árbol de habilidades Simplemente ¿No? Sí, sí El otro lo habría sacado ya Sí, siente la fuerza Sí, sí El árbol de habilidades Perfecto Pues ahí tenéis Ahí tenéis el trofeo Y una nueva esperanza Trofeo platino Número 110 ¿Vale? Y nada Como digo Un juegazo absoluto Con muchas ganas De la segunda parte Si os ha gustado este vídeo Like favoritos Compartidlo también Para que llegue a más gente Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós